No Gracias por ser un poquito No, porque Existir Sin trabajo, ¿no? Gracias por seguirme Gracias Hola Voy a beber agua Espero que Estaba buscando algo para mantener Que no suceda Una tragedia Hola Buenos días ¿Qué va? No puedo ir en vestido Tengo uniforme En pantalones Gracias por seguirme Gracias Así me gusta Mejor la mejilla Esto se nos fue de madre Mi puta madre Buenas noches Buenas noches adegu adegu hola mi nene va a hacer un calor que vamos a flipar está haciendo unos días de demasiado calor y nos esperan dicen que antes de bajar no, tenemos como un uniforme para hacerlo así, más informal vamos todos igual 36 a Barcelona, pues imagínate en mi 41 saludos a Miami, Ricardo no sé qué mensaje, José no voy a contestar si no me llamas por mi nombre si no me tienes un poco de respeto parece que seamos todos perfectos y no nos equivocamos a ver si ahora no voy a poder hacer una tostada que se me queme más para estar hablando con vosotros ya está bien ya está bien, ¿no? no soy panadera ¿sabéis? en aviación teníamos a las panaderas ¿sabéis a quién se les llamaba panadera? cuando estaba en aviación teníamos a las panaderas ¿sabéis quiénes eran las panaderas? no lo habéis escuchado nunca las panaderas las chicas bueno partiendo de que donde donde se cocinaba decían que se hacía donde se le llamaba la cocina donde se cocinaban las cosas era la sala de control de mandos donde habían los pilotos entonces a las panaderas se les llamaba las asafatas que se pasaban más de la cuenta por cockpit a ellas se les llamaba panaderas las que querían ir a aún no me cambié esto es un vestido de ir por casa Oriol